Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidas en Vivo IQ Z8. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, Aplicaciones. Y luego de aquí seleccionamos la opción Aplicaciones con accesos especiales, la última opción de la lista. Y luego de aquí seleccionamos Instalar Aplicaciones Desconocidas, la opción está aquí más abajo. Y ya está, aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo al navegador Chrome, simplemente activamos esta opción Autorizar de esta fuente. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, tened el comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego.